¿Quieres cortar frutas y verduras así? ¿Como si fueras profesional? Ven, este aparato lo va a hacer por ti. ¿Pasta con vegetales? ¡Sí! Vean qué rápido se corta y se rebana. Observen la imagen para poner y quitar cortadores. Es muy fácil, pero tiene truco. Solo fíjense dónde van las pestañitas y dónde están los agujeritos. Es fácil. El secreto de esta cortadora es cortar los trozos no muy gruesos. Tienen que ser un poco delgados para así ayudar a la cortadora y que sea más fácil. Y puede hacerlo incluso con zanahoria, pero tienen que ser trozos pequeños, recuerden, para que no sea difícil el proceso. Cortando la manzana así nos ahorra muchísimo tiempo y lista la ensanada navideña para diciembre. Otro de mis favoritos. Un milímetro de grosor. Vean qué bonito corte. Súper práctica para cortar la cebolla y así dejar de llorar. No más lloradera. Vean qué uniforme y bonita se picó la cebolla. Realmente profesional. Cuenta con todas estas herramientas para diferentes cortes y tamaños. Dos en uno o uno en muchos más bien. Te dejo el link aquí o la bolsita de TikTok Shop. Si te interesa, pícale ahí y te lleva directo al enlace de compra. En unos días fácilmente recibirás tu producto. De verdad, no estoy jugando. Esto en mi cocina jamás puede faltar. Y tú el tuyo ¿para cuándo? Gracias. 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 Gracias.